Pues algunos la manejan así y otros como que es protección Tienen diferentes perspectivas, ahora sí que Mira, se ve como algo translúcido, güey No mames, ¿sí viste, güey? ¿Pasó, güey? Sí, no mames, güey No, cabrón, algo salió con no mames, güey Ven, 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 ¿qué pasó? No, 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 no No sé qué, qué no estaré en el tema El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo